Música Mira que sabor Música Vámonos riquis Vámonos dice Con sabor Música 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 ¿Qué bonito sabor es? Música Música Se llama Cartitas de Adorno Música Música Ahora me saludan No te calles al promés Quedas el signo de Toluca Mira que rico No te calles al promés Estas palabras de amor Pues solo de ti me quedan Papeles y nada más Que saúl Así, así, así yo te quiero a ti Así, así Luis, a coche el señor Lairamos Así que nos saludamos hoy Andale, bote Esta noche es especial para el bote Y el movimiento más grande de la lomba de Molonia De el pueblo Chihuahua ¡Háganme! ¡Amores! ¡Espiendan los amores! ¡Háganme! ¡Ahora! Mira que sabroso Entre mis manos ¿Qué? Tengo tus cartas Hay cartitas de amor Pruebas de nuevo Pruebas de nuevo amor En esas cartas Tu me prometes Que nunca, nunca me olvidarás ¿Dónde están esas promesas, esas palabras de amor? ¿Qué cosa? Solo de ti me quedan más, feliz y nada más ¿Dónde están esas promesas, esas palabras de amor? Pues solo de ti me quedan más, nada más Así, así, así yo me quiero más ¡Dale sabor! Así, así, así con el sabor, dice ¡Qué bonita guitarra! ¡Qué bonita música, Perusi! ¡Dale saboroso! ¡Ay! ¡Qué zá! ¡Qué zá! ¡Qué zá! ¡Y dice que está bailando saboroso! ¡Mirá qué zá! ¡Mirá qué zá! ¡Mirá qué zá! ¡Mirá qué zá! ¡Gracias!